Desde el aire se puede apreciar la cantidad de motos en los canchones de Guayaquil, en el patio de retención ubicado en Chongón de la vía a la costa, el espacio destinado para estos vehículos livianos está completamente lleno. Tenemos aquí en el patio tanto del cerebro de vía a la costa como el de vía de aula alrededor de 20.000 motos. Aquí han ingresado motos por estar inmersas en varias contravenciones, como circular sin los documentos y sin placas. Así nos explica Jorge Félix, director de infracciones de la ATM, que una vez adentro sus sueños, prefieren dejarlas abandonadas. Desde que inició el estado de excepción para acá, la mayoría es por dos hombres en moto y como segunda causal aparece el tema de sin documentos. Datos de la ATM revelan que desde hace dos años que rige la ordenanza municipal en Guayaquil de prohibir a dos hombres que circulen en una moto de 7 de la noche a 5 de la mañana, un total de 43.791 han sido retenidas. De esta, solo la mitad sus dueños realizaron los trámites y las retiraron de los canchones. Los dueños de estos vehículos que se encuentran en su mayoría deteriorados, prefieren abandonarlos y comprarse uno nuevo. Una vez retenida la moto deberán cancelar la infracción que cometieron, tener los documentos en regla, cancelar los honorarios de un abogado y pagar los días que estuvo retenida la motocicleta. Tenemos 20.000 motos que no han sido retiradas por parte de los usuarios. Eso te podrá dar una perspectiva de que la gente por descuido no viene a retirar sus motos. La ATM en tres meses inicia el proceso de chatarrización. Aproximadamente 5.000 motocicletas serán dadas de baja porque sus propietarios no las han retirado. Van a entrar en un proceso de chatarrización porque cumplen más de tres años en los EREB. La ATM advierte a si se han abandonado las motos. Se sigue un juicio de coactiva. Los propietarios al final, sea a corto o a largo plazo, terminan cancelando la deuda total. Iniciamos salvaguardar los recursos públicos. Tenemos como ATM la facultad coactiva, que consiste en iniciar un procedimiento de cobro efectivo, que es la coactiva. Por otro lado, para este jueves se tiene previsto la reunión del Consejo Municipal, donde se reformulará la ordenanza existente de prohibir que circulen dos hombres en una moto. Además, se exigirá que los conductores coloquen la numeración de las placas en los cascos. Paul Tutibén, 24 Horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!